Qué bien, ¿quién podría tener este emprendimiento? Empecemos por ahí, ¿hace cuánto funciona la estación? La estación como estación funciona hace más o menos cuatro años. Previo a eso, un poco lo que siempre cuento es de que... A ver, ahí acomodamos un poquito el micrófono. Ahí está. Ahí sí se escucha mejor. ¿Sí? ¿Vamos? ¿No? ¿Maso? Dale, a ver. Bien. La estación funciona hace cuatro años. Bien. Ahora sí se me escucha. Ahora sí. Hablo un poco despacito yo. Está bien, no, ahí sí, pero escuchamos, dale. Buenísimo. La estación funciona hace cuatro años como estación donde centralicé lo que hoy en día vendemos y lo llamamos como taller de alfajores artesanales. Previo a eso, yo estudié cocina y trabajé muchos años en cocina. Tuve millones de emprendimientos hasta que después, por distintos sucesos, bueno, todo se centró en el alfajor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí me pasó que antes de la pandemia yo vendía viandas. Ajá. Bueno, llega la pandemia, nosotros vendíamos sobre todo a las oficinas y eso. Entonces, cuando llega la pandemia, las oficinas cerraron. Entonces, ese emprendimiento era con mi mejor amiga. Y bueno, nada, tuvimos que cerrar y ahí yo dije, bueno, Cecilia, la cocina no es lo tuyo, porque en realidad yo siempre hacía cosas, pero bueno, no podía tener la venta constante y todo. Entonces, bueno, después agarramos y dejé. Entonces, empecé a trabajar en el consultorio de mi mamá y cuando empecé los fines de semana a hacer combos materos. Ah, eso, a full. Y era un pudincito y alfajores o pudincito, galletitas y alfajores. Y después la propia gente me empezó a pedir solamente alfajores. Dame una docena de alfajores, dame, bueno, así. Ahí ya viste la... Y ahí empecé a decir, bueno, voy a intentar mejorar los alfajores. Entonces, bueno, empecé a mejorar, a trabajar mejor en las recetas y todo. Y ahí fue cuando la estación empezó a crearse. Y está solita entonces en la estación. ¿Ya tu amiga? No, ahí yo ya estoy sola. Mi amiga después empezó a trabajar en otro emprendimiento y yo me quedé sola con esto. Y, bueno, nada, empecé a trabajar las recetas, empecé a trabajar lo que quería hacer. Y empecé a decir, bueno, quiero vender un producto que sea como a mí me gusta comer. Decir, bueno, si tiene dulce de leche, tiene que tener dulce de leche. Que sea dulce de leche. Que sea dulce de leche. Y después era el plus de los chocolates, el plus de las galletas que sean gigantes. Claro, decir, como yo quiero. Exacto, como a mí me gusta. Entonces, bueno. Y ahí vemos, bueno, trajo, por supuesto, no para dar de comer a toda esta gente, porque se funde, pobre Ceci. Cecilia Cárdenas de la estación, que está contándonos un poco de su emprendimiento. Ahí vemos, trajiste para armar algo, pero muy chiquitito, ¿no? Traje para armar, para mostrarles lo que significa que tenga dulce de leche. A ver, bueno, acá ya nos gustó esa idea. Pensaba, esta iniciativa que, bueno, vos decís, crece un poco ya, así como la estás contando en pandemia, ¿no? Pero después, bueno, ya ampliaron. Tienen delivery, cómo trabajan con la venta al público. Primero, primero yo vendía en las ferias, o si no, con una canastita por mi barrio. O sea, así empezó la venta. Ah, mira. Y empezaba a ir a distintas ferias, en la plaza, en encuentros de feriantes, que empezó a haber, que hay un montón hoy en día también. Ahí eran los primeros lugares. Después empecé, se empezó a agrandar el equipo y pude poner delivery. Entonces, porque me pasaba que estábamos en una zona donde capaz que en otra nos pedían más. Entonces, bueno, empecé a trabajar con delivery. Y hace menos de un año puse el primer local. Que hoy en día funciona en el barrio Facundo Quiroga, que yo le llamo taller. Eso me gustó. ¿Por qué taller? Porque muchas veces me decían, bueno, es una fábrica de alfajores. Para mí, fábrica es un producto que se vende masivamente. O sea, industrializado. Exacto. Y en cambio, nosotras es un taller artesanal. Nosotras vos llegás al taller y estás viendo el olorcito a galletas recién horneado, porque las galletas las hacemos a la mañana. A la siesta llega el equipo de armado. Entonces, las chicas, vos llegás y a veces no tenemos, no sé, alfajor simple. Entonces, en el momento te decimos, te lo hacemos. Y vos estás viendo cómo nosotros te lo hacemos en el momento. Exacto. Bueno, ahí estábamos viendo ya imágenes, ¿no? Sí, 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 de cómo los elabora, que ya sé si los va a estar marcando. Pero digo, esto de ser artesanal permite imprimir un sello, ¿no? Y vos imprimiste un sello muy particular con dos sabores que no los encontrás en otra parte, Ceci. Me encantó eso. El tema de los alfajores Rioja y el alfajor Chaya. Sí, lo que pasó con esos dos productos era de que yo soy una fanática de los productos regionales. ¡Qué bueno! Siempre me gustó mucho, inclusive en mis otros emprendimientos, donde vendía comida salada y todo, era como siempre recalcar eso, bueno, lo regional. Entonces, decía, cuando yo tenga mi emprendimiento, mi empresa, quería un producto que sea regional, pero con mi visión. Y ahí fue donde surgió primero el alfajor Rioja, que es una nuez confitada, reversionada y hecha alfajor. Ajá. Es como una nuez confitada gigante, donde trabajamos con nueces que la traemos de distintos productores locales. De famatina, de chilecito, de zanagasta, pero todo, la materia prima principal, que es lo que resalta, está hecha con productores chicos de acá de la Rioja. Claro, que aportan la materia prima para... Exacto. Bueno, ahí te dejamos, si querés, que empieces a armar. Estamos curiosos de saber, cuando vos decís que tenga dulce de leche, pero que tenga dulce de leche. A ver, ahí estamos viendo en pantalla quienes nos siguen por YouTube, estamos mostrando un poco lo que tiene de elaboración aquí para compartir. Cecilia Cárdenas, que es de la estación, este taller de alfajores artesanales, con dos marcas registradas, ahí como estaba contando recién. El alfajor rioja, que está inspirado ahí en nueces confitadas, hay una otra versión. Y el otro es el alfajor chaya. El chaya es una bomba. Es un alfajor que está hecho a base de una manteca de albahaca. Entonces la masita tiene un dejo de albahaca, después tiene dulce de leche, y en el centro tiene un corazón de una mermelada de vino. Entonces cuando vos lo comes, por eso se tenía que llamar chaya, porque era albaca y vino. Exacto. Mirá que este lo van a... Qué combinación de sabores y qué... Y qué interesante también para probar, para ver qué onda. Traje a ese para que lo pruebe. Ah, bueno, está contenta acá la gente ya con eso. Claro, y además con el alfajor chaya vas tirando durante el año hasta que llegue febrero. Es la idea. Ahora pensaba también, Ceci, el tema de, bueno, de probantología y todo lo que tiene que ver con lo gastronómico y la elaboración alimenticia, también tiene sus reglas bastante rigurosas. Muchas, muchas reglas. Cuando nosotras, al principio yo trabajaba sola y siempre hablo nosotras porque después empezó a crearse el equipo y la verdad que somos un grupo grande hoy en día de chicas, todas chicas. Son todas mujeres. Somos todas mujeres. Entonces, cuando empezamos a crecer, empezamos a conocer todo este nuevo mundo de decir, bueno, hay un montón de cuidados que tenemos que tener, normas, la manipulación correcta de la materia prima, del producto final. Entonces, sí, y hoy en día al tener un local es mucho más estricto. Claro. Y esas cosas tan buenas, saberlas desde un comienzo para que después sea un hábito y no sea, bueno, tengo que cambiar toda esta estructura porque tengo, quiero poner un local. Cumplir con ciertas normas. Claro. Bien. Bueno, ahí lo que vas a hacer en vivo es mostrar cómo es el relleno. Claro. Yo traje estas tapitas, las hicimos ahora en la mañana. Ahí te acercamos un poquito. Sí. O sea, no sé si se lo bajamos. ¿Se escucha bien ahí? A ver, para. Todo esto es en vivo. En vivo. Para que Cecilia Cárdenas nos muestre ahí un poco. Ahí se me escucha bien. Sí, ahí vamos. Bueno, yo lo que les traje ahora es, tenemos las tapitas del alfajol rioja. Sí. Que son, es una manteca, están hechas a base de manteca y nuez. Ajá. Bien. Eh, estas, nosotras le ponemos dulce de leche. Bueno, para que sigan en YouTube, estamos viendo cómo Cecilia le da cuerpo, nunca mejor dicho, al dulce de leche. Y después esto se hace así. Y esto después se baña. Ajá. Entonces, así son los alfajores clásicos simples. Después tenemos los que tienen corazones, que son con corazones de distintos chocolates. Ajá. Que trabajamos con Ferrero Rocher, trabajamos con Kinder, trabajamos con Oreo. Eso, cada uno puede elegir el relleno que les guste. Tenemos alfajores y conitos, que ahora armo un conito. A ver, dale. Tenemos un cono que se llama el cono Ferrero, donde lleva un Ferrero Rocher en el centro. A eso le llaman corazón. Corazón, exacto. Entonces tenemos la tapita, le ponemos una base de dulce de leche, el corazón. Sí. Uf. Y después lo cerramos. Ay, no, increíble. Y así. Bueno, acá estamos viendo cómo prepara. Y están todos, escucho los suspiros de allá del resto del equipo. Y después tenemos los alfajores, que también tienen otra. Hay uno que tiene como una crema de dulce de leche. Ajá. ¿Dónde tiene? Le dejamos el centro. Bueno, ahí estamos viendo cómo, para quienes nos escuchan y no nos ven, Cecilia está preparando con las tapitas acá y con las mangas se llaman, ¿no? Son las mangas. Con las mangas. Con dulce de leche. Y eso que le estás poniendo, que es un poquito más claro. Esta es una crema de dulce de leche que hacemos. Y siempre. O para que tenga más dulce de leche. Y ese sería el alfajor. Ah, mirá. O sea, son una bomba. Sí, son una bomba. Que nosotras decimos de que son tranquilamente para compartir. Claro. Entonces vos te podés llevar uno y lo podés partir inclusive en cuatro y podés tener cuatro alfajores en uno. Y, bueno, tenemos baños de chocolate blanco, baños de chocolate negro. ¿Cómo salen los alfajores que son de elaboración propia? ¿La gente elige probar? Sí, un montón. Un montón, un montón. La verdad que, por suerte, nosotras al principio vendíamos solamente los fines de semana. Y hoy en día estamos trabajando de martes a domingo. O sea, la producción es de lunes a lunes. Y de martes a domingo tenemos la venta. Por suerte, eligen un montón. Estos son los de tamaño XL. Después tenemos otros más chiquitos que vienen en las degustaciones. Donde en las degustaciones viene un mix de todo lo que nosotras hacemos en un tamaño más chiquito. Claro. Que eso está bueno porque si tenés que regalar, tenés de todo. O si no, también, bueno, para probar toda la variedad que tenemos. Y ahí esa cajita que tenés es como un pedido. Y acá hay un traje de regalo. Ah, qué bueno. Contentísima la gente acá. De regalo para la conductora. De regalo para la gente que está de este lado del vidrio, no para la que está del otro lado. De regalo para la conductora. Sí. Muy bien. Qué suerte que nos trajiste este regalo para la conductora. Gracias. Ah, dice Maya. Acá tenemos. Nos van a dejar sin aire acá la gente del otro lado. De la operación. Está prohibido no compartir. No, mire lo que es eso. Tenemos, estas son las galletas que vendemos. Mira, nos apaga la luz del estudio. No se dejan a oscuras. Estas son las galletas. Estas son las galletas. Las galletas que son totalmente increíbles. A ver, mostránse, mostránla ya en aquella cámara, mira. Ahí. Ahí está. Tienen un tamaño impresionante. Son como tipo pepitos gigantes. Sí, sí, lo vemos. Son, vos las probaste, Valen, que decís que son buenos. Ay, yo las probé, son muy ricas. Sí, las cookies. Son gigantes. Este es el alfajor Chaya. Ah, mira, ahí está. Este es el Chaya. Qué buen aspecto que tiene. Sí, qué bonito. Es tremendo. Ese es que tiene las tapas con esta masa a base de albahaca también. De albahaca. Tiene dulce leche y en el corazón tiene la mermelada de vino. ¿Mermelada de vino? Sí. Mermelada de vino y frutos rojos. Bien, entonces esa la vamos a comer más cerca de la una, por las dudas. Después tenemos de almendras también y así quedan los XL. Bueno, ahí estamos viendo quienes nos siguen por YouTube, pueden conectarse ahí, ven, tienen un aspecto espectacular, muy delicioso se ven. Bueno, preguntarte, Ceci, el tema, bueno, obviamente los precios es un momento en el que, obviamente me imagino que hay que, bueno, ajustar mucho esto, ¿no? Para tener en cuenta en la venta, que sean también productos accesibles, que se pueda, bueno, que se pueda adquirir, incluso como vos decís, ese packaging es hermoso para regalar, por ejemplo. Sí. En tema precio, nosotras tenemos, los alfajores grandes se venden de manera individual. Bien. Tenemos desde 1.500 pesos a 2.500 pesos, dependiendo el relleno que elijas y todo. Bien. Después tenemos las cajas de degustación, que también depende de la cantidad de alfajores, es el costo, que varían desde 4.000 pesos hasta 8.000 pesos, más o menos, dependiendo la cantidad. Claro. Y siempre está, nosotras todos los días tenemos promociones, por ejemplo, esta semana. Ah, sí está bueno, sí. Esta semana tenemos unas promos de 4 por 3, entonces está bueno porque vos llevas 4 productos y abonas solamente 3. Claro. Entonces te queda. Incluso ahí te puedes juntar para comprar. Y todo eso también, hola, me presento, soy Valen, pero nada, eso también te genera que vos tengas estas promociones, aparte de que te generan un montón de ventas, es cómo lo comunicás. Vos tenés una comunidad generada en Instagram y es más, yo cuando vine me senté acá y te dije, ay, vos sos la chica de los videos. Ah, sí. Y es también es como... La chica de los videos de los alfajores. La chica de los videos de los alfajores. Y es también como generar también un poquito de tu marca personal al hablar tan directamente con la gente, la gente te conoce y sabe lo que haces y sabe también la calidad de tus productos. Así que nada, es un montón. ¿Vos cómo te sentís cuando te reconocen y te dicen? Bueno, a mí primero me da un poco de vergüenza porque soy vergonzosa. Pero creo que en este camino de ser emprendedora, de querer crear una marca, es como que uno también tiene que sacarse la vergüenza un poco y también mostrarlo desde el lugar. A mí lo que me gusta mostrar es letras de escena porque yo te puedo mostrar un producto que esté hermoso, divino, pero atrás suceden muchas cosas. Sí, sí. Entonces, eso fue lo que yo creo que me hizo marcar la diferencia frente a otros lugares. A mí me pasó algo muy loco que yo compré una máquina que era mi inversión del año. La inversión. La inversión. Entonces, compré esa máquina y me pasó de que la máquina no resultaba para lo que yo necesitaba, que era estirar las tapitas. Nosotros estiramos las tapitas con palote y las cortamos individualmente una por una. ¡Qué trabajo! Muy artesanal, muy artesanal. Y pasó que yo compré esa máquina y dije, bueno, esto nos va a ayudar a estirar más rápido, que era lo que más demoraba. Y no. Entonces, en esa desesperación, yo agarré, hice un video y lo subo a TikTok. Y cuando, pero pidiendo ayuda encima, yo dije, bueno, no sé por qué se me ocurrió hacer ese video. Alguien sabrá qué hacer. Sí. Yo dije, bueno, capaz que una persona me responde. Ese video tuvo más de dos millones de visitas. Se hizo mega viral. Y ahí fue como un boom que empezó seguidores, seguidores. Y en todas las, nosotros en TikTok tenemos muchísimos seguidores, más de 300 mil me gusta. O sea, muchísimos. Explotó. 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 Y yo dije, eso era muy importante, mostrarle que a veces uno dice que va a ser una inversión y no resulta. ¿Y qué haces? Claro, cómo la gente te aporta y te suma ahí. Totalmente. Y también. Ay, perdón. No, 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 dale. Que también construye mucho a lo que son los productos. O sea, uno ve cómo lo están haciendo. Uno ve todos los ingredientes que le ponen, la cantidad de producto, que es mucho, muy importante. Entonces es como que también hace al alfajor en sí y te da como más gusto comprarlo porque vos ves lo que está pasando detrás de ese producto. Totalmente. Ves toda la gente que está, ves el taller, ves todo. Entonces es como que ya te da gusto. Y también ves que surgen problemas. Sí, obvio. Entonces es real lo que uno está haciendo. Perdón. Que es real lo que uno hace y que a veces uno ve y dice, ay, estas chicas venden un montón. Pero también hay veces que no se vende o hay veces que no se... Toda la contingencia que hay detrás. Exacto, que salgo con una canastita a venderme. Paso una vez ir a un evento donde nosotras hicimos, fue la primera producción de más de mil alfajores. No vendí ni uno. Ni uno. En un evento. En un evento de autos que habían hecho, que nos habían convocado. Yo dije, bueno, acá va a ser una bomba. Ni un producto. Llovía. Entonces yo decía, ay, no me puede estar pasando esto. Todas las contingencias había por ahí. Sí, entonces, bueno, agarré una canasta y empecé a salir a caminar por la ruta. Yo iba vendiendo. Mientras las chicas estaban en mi casa haciendo más alfajores, yo decía, no, paren la producción. Dejen de hacer porque... Dejen de hacer. Y yo decía, no, no tengo cómo vender. Bueno, me senté en la plaza a venderlos y todo eso lo mostré. Entonces fue como que ahí yo recibí mucho apoyo. Claro. Y la comunidad que hoy en día generen en TikTok, en Instagram, realmente es una comunidad donde es increíble. O sea, y cómo nos siguen y cómo... Cuando inauguré el local, era un local en la zona norte, en un barrio donde la verdad que no se mueve. Claro. Y dije, bueno, esto va a ser... Era mi sueño tener un local. Yo dije, bueno, capaz que no viene nadie, pero estaba ahí el local. Por lo menos estaba. Hice la inauguración y fueron más de 100 personas. O sea, fue la calle, los vecinos. Los vecinos me miraban y me decían, ¿qué hiciste? Así que nada, súper lindo y... Bueno, me queda cerca. Voy a ir ahí. Estamos cerca. Sí, no tengo excusa. Bueno, Cecilia Cárdenas de la estación, el taller de alfajores artesanales. Brevemente, ¿recordá dónde está la sucursal? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Quiénes quieran hacerlo? Bueno, y si tienen pensado abrir alguna sucursal próximamente. ¿Para la zona sur? Sí, para la zona sur. Dentro de muy poco. Ah, mira, muy bien ahí. Importante esa data. La noticia, sí, estamos a pronto abrir otra sucursal para la zona sur. Bien. Trabajando en eso. Nos pueden encontrar actualmente en el barrio Facundo Quiroga. Es calle Azteca 1226. Nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en TikTok. ¿En Instagram cómo los encuentran? En Instagram es laestación.lr. Bien. De la misma manera en TikTok. Y yo siempre estoy subiendo las promociones. Siempre estoy subiendo todas las novedades que vamos teniendo. Hay productos que hacemos exclusivos por día. Dependiendo cómo esté el día, hacemos ediciones limitadas. Trabajamos con delivery. El costo del delivery es para todas las zonas el mismo. Ah, qué bueno eso. Es un costo de mil pesos para todas las zonas. Independientemente si estás en el Néstor Kirchner o estás en la quebrada. O sea, llevamos a todas las zonas y es el mismo costo. Bueno, genial ese dato. Sí. Buenísimo. Ceci, gracias. Mirá, acá de Catamarca dice que están mirando y dice que se me hizo agua a la boca, nos dicen. Así que fíjate cuándo mandan para Catamarca también. Bueno, ojalá que muy pronto. Bueno, capaz hacemos el lector. Gracias, Cecilia. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Nos pasamos, pero valía la pena. Chicos, miren si no valía la pena. ¿Qué me dicen? El pasado ya fue. El futuro anda a saber. Hoy es mejor. Por la 91.1 en vivo y por YouTube. El magazine más presente de tu día a día. Cuántas cosas lindas pasan por acá, ¿no? Y nosotros, siempre con vos. Con vos. Qué, 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 qué bueno que está. Escucha a los mejores artistas y los éxitos. Que pegan fuerte. Que pegan fuerte. Que pegan fuerte. Radio Unlar, 91.1. Crecemos con vos. Transmite Radio Unlar, en su frecuencia modulada 91.1. Canal 216. Si quieres desarrollar un proyecto, construir tu casa o cualquier tipo de obra civil de manera segura y eficiente, contrata a profesionales habilitados en el Colegio de Arquitectos de La Rioja. Llama al Colegio de Arquitectos de La Rioja y solicita el listado de profesionales habilitados para ejercer en el territorio provincial. Para más información, ingresá a nuestra página web www.caplar.com.ar Colegio de Arquitectos de La Rioja